Hola que tal, bienvenidos a todos a una nueva entrega de este su canal Cryptonomy para los que llegan por primera vez, mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito es nosotros que compartir con ustedes información de mucho valor sobre el mercado cripto en el video de hoy quiero hablarles acerca de un proyecto que les había mencionado muy por encima y ahora ya estuve confirmando como funciona y para que sirve, dentro de la red de Edera que ha sido seleccionado por FedNow para ser el escogido y el usado en este sistema de pagos sin más preámbulos vamos por ello, no sin antes recordarles que por favor se suscriban den un buen Firulike, un buen Firulike para que siga creciendo la comunidad y el algoritmo de Youtube siga recomendando este contenido de valor a más personas y así podamos seguir creciendo la comunidad sin más preámbulos entremos en materia quiero mostrarles acá que dentro de dentro de algunos de los principales canales de noticias vemos como HBAR ha sido seleccionado por FedNow para hacer todo este andamiaje y prepararse tecnológicamente para poder soportar lo que se viene y que es lo que se viene, ustedes se preguntarán pues lo que ellos están tratando de hacer es cubrir o llenar un segmento que muy pocos han estado llenando y son los micropagos los micropagos mueven miles de millones de dólares por día y muy pocas empresas tecnológicas estaban prestando la atención hasta ahora ustedes saben que FedNow son unas ratas de alcantarilla que están buscando chuparle la sangre a todo el ecosistema como puedan y acabar con la competencia, cerrar a los que les hagan estorbo y vemos como en este ámbito se mueven muchas empresas se han lanzado como BEM, BEMO, Cash App, Paypal, Real Time Payments, entre otros Fedwire es uno de los que ya tenían pero lanzaron FedNow como una solución para ese mercado de los micropagos y micropagos nos referimos a pagos que no pasan de 30 dólares de 0 a 30 dólares es lo que ellos catalogan como micropagos y es un mercado gigantesco porque en muchas plataformas imagínense ustedes juegos, plugins, asesorías, horas de pago por servicios compras de chucherías, todo este tipo de souvenirs, postales regalos de tarjetas, postales, todo eso son micropagos y es una categoría en la que muy pocos habían entrado y el 14 de agosto del año pasado incursionó la FedNow con esas pruebas y eligió a Edera para esto entonces aquí ya vemos como esto es un tema que se ha venido trabajando desde hace rato y ya está cristalizado pero lo que quiero mostrarles hoy es a este portal que se llama Now Payments que es como el que permitió demostrarle a la FedNow que Edera tiene la infraestructura, la capacidad, la solvencia, la seguridad, la velocidad de transacciones por segundo para llenar todas las expectativas de FedNow y cumplirlas satisfactoriamente entonces este es el tema principal de este video Now Payments es un proyecto de pagos rápidos, instantáneos en más de 300 criptomonedas disponibles donde nosotros podemos realizar cobros, pagos digamos si usted es un freelancer y quiere cobrar sus servicios por aquí lo puede hacer con una tarifa de solo el 0.5% que es la más baja del mercado puede retirar en euros directamente a su cuenta bancaria y tiene o cuenta con un gerente de cuenta y soporte 24-7 entonces aquí usted puede solicitar la demostración de este servicio o puede abrir una cuenta gratuita para que la empiece a probar y aquí vemos algunos de los principales comentarios de satisfacción de personas como Trabala que es un portal para hacer pagos de viajes o turismo utilizan ya Now Payments vemos como Bitcoin Meister también utiliza Now Payments ya hace rato Now Notes también lo utiliza y son bastantes los casos de éxito que podemos ver entonces cuáles son las alianzas estratégicas que ya ha hecho Now Payments Tiene alianza con la red de Polygon Solana, TrueUSD, EOS Network, Avalanche, Verge, Tron y E-Cash ¿Cuáles de los socios con los que ya está trabajando? Trabala, Online, PR News, Riviera Bet, Adbabet, AML Bot, No Notes y Guardarian entonces aquí nos muestra cómo funcionan los pagos cómo es el sistema el cliente dirige pagar con cripto el cliente selecciona la cripto con la que quiere pagar el cliente envía a la dirección el pago y recibes las monedas de tu elección es así de simple y es muy rápido ya saben que la red de VEDERA procesa las transacciones por segundo más rápidas de todo el ecosistema cripto entonces aquí vemos que son más de 300 criptomonedas aquí podemos aceptar Bitcoin, Ethereum y cualquier otra cripto de su elección pague menos con nuestras tarifas del 0.5% son las más bajas del mercado pagos instantáneos reciba sus fondos directamente en su billetera de inmediato y obtenga con un servicio premium de soporte 7x24 y estas son todas las gamas amplias con las que podemos incorporar estos medios de pago ya sea a nuestra página web, nuestro portal nuestra billetera entonces aquí tenemos una serie de funcionalidades como la API como esto es sistema de pagos sistema de custodia pagos fiat suscripciones pagos fuera bueno ustedes saben que la traducción al español no es literal literal pagos fuera de rampa no sé qué quiere decir aquí con rampa bueno facturas operaciones de clientes donaciones herramientas el sistema POS para puntos de venta ¿si? point of sales puntos de venta fácil integración con configurar uno su cuenta elige cómo la quiere usar si quiere establecer un botón de pago para el sitio web y obtenga sus ganancias así podemos comenzar a facturar ya es muy simple entonces ya lo están usando casinos plataformas de trading negocios para adultos todo lo que es pues todo el tema no por gaming caridad mercado proveedores de servicios de pago comercio electrónico eventos de generación de tokens entonces esto esta es una noticia que ya se ha visto en los principales portales de información y es tan sencillo como darle clic en comenzar ahora y abrir una cuenta yo ya lo hice y quiero invitar a toda la comunidad de Cryptonomy a que la probemos y la forma de probarla es que les voy a dejar en la descripción del video un link de donación para que usted done lo que usted considere en edera y probamos la plataforma hacemos el sistema yo les dejo el enlace y usted copia el enlace y hace su donación de edera lo que usted considere que esta información le puede servir haga una donación de edera vamos a probarla vamos a ver como funciona el sistema de no payments y en otro video les cuento como nos va este es el programa de afiliados también les dejo el enlace en la descripción para que si usted considera que esto le puede servir en su negocio en su día a día en su profesión en sus servicios freelance les dejo el enlace en la descripción para que usted lo pueda usar y de esta manera también apoye la creación de contenido del canal Cryptonomy aquí es muy sencillo crear la cuenta realmente se crea en 5 pasos o 3 pasos nombre, completo, correo electrónico una contraseña y podemos ver todos los posibles sistemas de pago yo ya hice algunas pruebas podemos generar un enlace de pago que sirve por tiempo digamos que yo le puedo dejar este es el enlace que les voy a dejar en la descripción del video para que usted pueda si quiere hacer la prueba hagamos la prueba puede generar un enlace para hacer donaciones para hacer suscripciones si usted de pronto tiene un servicio de suscripción que quiere ofrecer y ya no quiere utilizar a Visa, Mastercard a todos estos medios de pago fraudulentos, ladrones, abusadores que tienen el descaro de cobrar 10, 20% de comisión por una transacción y si usted tiene un sistema POS de terminal pues puede utilizar aquí generar su API Key y utilizarla en la app que usted le descarga a su sistema POS usted puede también aquí manejar sus clientes manejar custodia, pagos masivos programa de afiliados y configuración aquí está toda la documentación para que usted implemente el API para su sistema POS o para su página web está todo el tutorial paso a paso de cómo hacer con qué monedas puedo trabajar si la sugerencia es usar Edera pero recuerden que se puede recibir Bitcoin se puede recibir Tether se puede recibir USDC aquí está cómo funciona el sistema de pagos cómo se utiliza el sistema o la opción GET y POS para realizar estos pagos están las líneas de código para que usted sepa cómo debe hacerlo y de esta manera pues ya entrar a producción con este sistema de pagos también les cuento que dentro de esta modalidad de micropagos está DROP que DROP también utiliza la tecnología Hashgraph de Edera y esta es una extensión que encontramos para cualquier navegador digamos que está para Google Chrome Brave y entonces usted la puede usar también como app está para Chrome Safari Mozilla Firefox y Microsoft Edge quiero en este video que no tiene audio muy rápidamente mostrarles lo que se puede hacer con DROP y ustedes ya van a ver por qué el tema de los micropagos es tan relevante cerca del 50% de los consumidores pagan menos de 25 dólares y este es un mercado que no había sido atendido entonces ahí es donde está la gran necesidad de ver hacia dónde va el sistema de los micropagos DROP también DROP también ofrece una plataforma digital que acepta pagos de menos de un centavo podemos hacer pagos instantáneos construido en digital de Web3 el sistema de pago persona a persona y completa privacidad para sus clientes recibe pagos pequeños entonces aquí vemos que es un paper use para micropagos de gamers por ejemplo donaciones para influencers acceso súper rápido pague por títulos de streaming microsubvenciones o microsuscripciones todo está abarcando hacia esa categoría que nadie estaba resolviendo o nadie estaba ofreciendo servicios a esa categoría micropagos entonces parquímetros máquinas vendedoras dientas físicas distribuidores o delivery pago por doctor o veterinario todo este tipo de servicios micropagos todo lo que abarque micropagos es una categoría enorme vea como con un solo QR code yo puedo entrar realizar el pago y recibir instantáneamente en mi cuenta gracias a Edera Hasbar y ahí en mi billetera o en mi extensión estoy viendo las operaciones los descuentos puedo hacer también este tipo de alianzas para ofrecer descuentos en mis plataformas y esto va directo a mi cuenta entonces miren lo interesante se me pasó un poquito perdón miren lo interesante se puede utilizar dólar normal se puede utilizar AED dirham hbar usdc bajo la red de ethereum bajo la red de edera bajo la red de polygon y avalanche esta es la stablecoin que se puede utilizar bajo estas redes pero se dan cuenta hacia donde va este futuro hacia el futuro de los micropagos que ya no es un futuro ya es una realidad ya se puede hacer entonces aquí nos muestra como podemos descargarlo tanto para iOS como para Android la app y la extensión de navegador para google chrome safari microsoft edge y firefox aquí vemos también que podemos generar el qr code este drop es totalmente independiente no se vayan a confundir este drop es otra otra plataforma que utiliza la red de edera para hacer lo que hace now payments entonces son diferentes no se vayan a confundir lo que quería mostrarles es que esto es una tendencia y que si nosotros ya que estamos dentro de la red de edera y en este canal he hecho una lista de reproducción especial para el tema de edera pues podemos muy rápidamente crear nuestra cuenta y entrar ya en esta categoría hoy mismo como decía un comercial de una empresa de servicios de entrega lo quiero hoy mismo hoy mismo usted puede tener su cuenta para recibir pagos con criptos con now payments y tiene la tarifa más baja del mercado esta tarifa es más baja que la de micro la de drop si ustedes se dan cuenta ellos están cobrando 0.7 y now payments 0.5 entonces nada esto es todo lo que quería contarles en el video de hoy los invito a que abran su cuenta utilicen el enlace referido que les dejo en la descripción del video y haga un giro para que probemos la plataforma entre todos a la billetera de criptonomía y les cuento en otro video como nos va con la prueba no se olviden de darle un like nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima